Como presidente, una de las actividades más gratificantes y con más sentido democrático y solidario que he promovido es la construcción de escuelas y colegios y su devolución a las comunidades. Cada una de estas obras, desde una pequeña escuela unidocente en un territorio indígena hasta la escuela Finca La Caja en la comunidad de La Carpio en pleno San José, sintetizan el esfuerzo histórico del país y la razón de ser de este gobierno, mejorar la calidad de vida de nuestra población. Pocas cosas hay en la vida más importantes para una familia que la educación de sus hijas y sus hijos. Por eso, entre el 2014 y el 2017 triplicamos lo invertido en infraestructura educativa. Eso significa que hemos dedicado más de 254 mil millones de colones a la construcción de escuelas y colegios, la suma más alta en la historia nacional. Este no es un número abstracto, es un número que se traduce en más de un millón de metros cuadrados construidos. Un millón de metros cuadrados por todo el país de aprendizaje, de alegría, de superación, de futuro para Costa Rica. Quiero compartir un ejemplo concreto de este enorme esfuerzo, la Escuela María Vargas en Ciruelas de Alajuela, donde más de 600 niños y niñas pasarán muy pronto de recibir clases en una bodega a una escuela moderna, cómoda y digna. La historia de la Escuela María Vargas en Ciruelas de Alajuela es una similar a la de muchas comunidades de Costa Rica. Son un ejemplo de cómo consolidar la educación y la obra pública nos hace fuertes y solidarios en democracia. En el año 2013, una orden sanitaria obligó a demoler la escuela por el peligro y el problema de canalización de aguas. Desde entonces, los 646 estudiantes y 60 personas entre docentes y personal están en unas bodegas separadas por Sarán y con el pago de 6 millones mensuales por alquiler. Estas condiciones no desmotivaron a nadie. Todo lo contrario. El MEP, el DIE, la Junta de Educación y la Escuela se unieron a la donación del terreno de 9,900 metros por parte de los hermanos Murillo Alpizar y de los planos por la empresa S3 Ingenieros para construir esta realidad. Hoy, a pocas semanas de concluir las obras, los trabajadores del consorcio alquileres Beachmont SIGSA trabajan con AINCO. Han sido años en los que hemos pasado condiciones muy difíciles para prestar nuestro servicio educativo, pero no hemos denunciado a nuestra calidad ni al ánimo que nos distingue en la práctica pedagógica. Es un proyecto que cuenta con energía solar, con un salón multiuso excepcional. Verdaderamente no tiene nada que envidiar de ningún proyecto escolar en el país. Todo el equipamiento, muebles, jupitres, pizarras, pantallas, todo es nuevo. Esperamos pasar a los niños después de vacaciones de 15 días, que ellos regresen de vacaciones a su nueva casa. Casi 2.000 millones de colones en inversión para edificio de dos pisos, aulas de preescolar, aulas académicas, gimnasio, comedor, planta de tratamiento, paneles solares, sala de espera, caseta del guarda, paso cubierto, parqueo y tapia perimetral. En estos cuatro años hemos entregado instalaciones de nueva generación en todo el país, con diseños atractivos, acorde con las características geográficas y climatológicas de cada zona, con colores vivos, luz natural y espacios adecuados para la convivencia de nuestros niños y niñas. Mejoramos la calidad de conexión a internet. Logramos mantener abiertos comedores escolares en vacaciones en zonas específicas que lo necesitan. Ampliamos los programas de alimentación, transporte y becas en beneficio de nuestra población más vulnerable. Aumentamos las becas de Avancemos y FONAVE y las entregamos estas últimas antes del inicio del curso electivo. Impulsamos la democratización de oportunidades para estudiantes de zonas rurales y en riesgo social. Fortalecimos la enseñanza del inglés y el francés e iniciamos la enseñanza del portugués y del mandarín. La primera instrucción del presidente Solís Rivera fue muy clara. El trabajo por la educación es un compromiso que se debe asumir con la mayor responsabilidad. Ello con miras a seguir avanzando en la entrega a familias y comunidades de nuevas obras, de nuevos esfuerzos y con ello de mejores condiciones para que sus hijos e hijas tengan lo mejor de Costa Rica. Construimos democracia. Gobernamos con honestidad. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. mapa.presidencia.go.cr